Víctor no se explica por qué el padre lo dejó sin herencia. Su sobrina solo quiere desalojarlo. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don Víctor, Don Marco, Doña Silvia, bienvenidos a los tres. Don Víctor, me explica usted cuál es su caso. Bueno, yo demando a mi sobrina por haberme dejado fuera de una herencia, de mi padre. Estoy a punto de pasar indigente porque ella puso una orden de desalojo y en cualquier momento me van a echar a la calle. Eso es lo que... y yo soy un heredero directo de la propiedad de mi padre. ¿Esa casa donde está era de sus padres? De mi padre, sí. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Nueve. ¿Nueve? Nueve hermanos. ¿Y usted dice que ella lo dejó fuera de esta herencia? Sí. ¿Cómo lo dejó fuera? Por la razón de que mi hermano hizo una venta ficticia a escondida de mí por mi padre. Se la compró en 200 mil pesos. Su papá le vendió a uno de sus hermanos. A mi hermano mayor que es el papá de ella. Ya, entonces la casa no quedó como parte de la herencia del padre, sino que pasó directo a tener un nuevo dueño que es el padre de esta señora. Correcto. Su hermano. Exacto. ¿Y usted vive ahí hace cuánto tiempo? Yo vivo desde niño con él. ¿O sea, toda la vida? Toda la vida. Después me casé, me separé, volví a donde él y lo cuidé hasta los últimos días de su vida. Entonces eso es lo que más me duele, que como yo viví toda la vida ahí, voy a tener que irme a la calle por ella. Pero más que por ella, es por una decisión de su padre. Su padre decidió vender ese terreno o esa casa a uno de sus hijos. Pero vamos a ver, como mi hermano, que habrá hablado con él. A lo mejor mi padre, él me tenía, siempre me tenía prometido de darme mi parte. Y justo se metió el papá de ella, me ganó la mano y no sé qué pasaría entre ellos dos, porque esto fue una cuestión secreta. ¿Y hace cuántos años que ocurrió esa compra-venta? ¿Usted sabe? Tienen que haber sido... Más de 20 años. Más de 20 años. Y me imagino que el padre está fallecido, ¿no? El padre de ellos. Mi abuelo falleció y mi papá también falleció. ¿Su abuelo cuándo falleció? Pues de verdad, no recuerdo, pero fue más de 20 años. No tengo la fecha exacta en realidad. Yo creo que debería preguntarle a él que él lo cuidó tanto. Él debería saberlo. ¿Lo sabe usted? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero ella está consciente que yo lo cuidé. Mentira. Eso no es verdad. Eso es mentira. Mentira. ¿Puedo argumentar yo ahora? Sí, por supuesto. Yo aquí vengo porque con nuestro tío, a él yo recién lo vengo conociendo hoy día. Nosotros nunca hemos tenido... Sí, nosotros no tenemos relaciones de familia. Lo estamos recién conociendo con Silvia. Son primos ustedes. Somos primos. Primos hermanos. El asunto es que nosotros nunca tuvimos una relación directa con ninguno de los hijos del tío porque el tío vivía en Chiloé. No, aquí en la Florida. Bueno, el asunto es que él vivía en Chiloé con sus hijos. Mi papá siempre se preocupó de mi abuelo, pero de toda la vida. Mi abuelo nunca se casó. Se vino a casar a los 60 años con una señora de menor edad con el cual tuvieron dos hijos, que son las personas que viven con él. O sea, bueno, él ya no vive ya ahí. No, si yo vivo ahí. Esa propiedad es la propiedad que estamos discutiendo, exactamente. El abuelo se casó justamente, como dice ella, y el abuelo con la señora Leonor, que viene siendo la madrastra de mi papá, y con mi papá cuidaron a la abuela hasta sus últimos días de vida. Ellos siempre vivieron en ese sitio, entonces es increíble que... Que esté diciendo eso, si ella no tiene idea, ni siquiera no sé cómo habrá llegado al sitio preguntando porque no... Sí, nunca la vimos nosotros en el terreno. Si no se conocen, esto ya lo conocemos. Puedo contar, seguir argumentando, ¿cierto? Sucede que nosotros nunca nos metimos porque eso era un asunto de mi papá. Mi papá era el que iba a ver, incluso mi papá iba en ayuda de la viuda de mi abuelo con los hijos. Todas las semanas llevaba mercadería. A ver, en su versión para que te andamos bien. Hay una casa que era de su abuelo. Sí, una casa preciosa, chiquitita. Una casa que era de su abuelo. Su abuelo nunca estuvo casado. Fue teniendo hijos... Sí, por todos lados. Hijo de distintas mujeres. De distintas mujeres. Fue teniendo hijos por la vida. Llegado a los sesenta y tantos años, se casa con la señora Leonor y tiene dos hijos más. Sí. Y con esto ya suman los nueve hijos, incluidos esos dos. Sabe que ni siquiera sé cuántos hermanos son. Ya, el caballero dice que nueve, quedémonos con nueve para el fin de la historia. Y entonces yo debo suponer que en esa versión este caballero se queda viviendo con la señora Leonor y sus dos hijos en la que es su casa, que es la que hoy día se disputa. En la que primera vez vivían niños y una mujer, porque mi abuelo siempre vivía solo. ¿Cómo que solo? ¿Cómo? ¿Por qué? Vivía con él. Si vivía conmigo, tanta mentira. Mi abuelo nunca se casó y nunca vivió con ninguna mujer. Sí, lo entendí. Pero finalmente cuando se casa con la señora Leonor... Pero a los sesenta años, él ya tenía casa, familia, tenía todo, vivía en Chiloé. Casa, nunca tenía casa. Bueno, vivía en Chiloé. ¿Cómo en Chiloé? Es donde quiero llegar. Cuando él se casa con la señora Leonor, se queda viviendo en la casa con esta señora y dos hijos. Y los niños, sí. ¿Al tiempo después él fallece? Después mi abuelo se enferma. Bueno, crecieron los niños y ellos tenían como... La mayor tenía como dieciocho años y el menor tenía como catorce, por ahí más o menos. Fallece mi abuelo. ¿Y ahí su padre, según su versión, estuvo presente? Mi papá siempre, siempre estuvo presente. Pero como mi papá fue tan buen hijo, y no solo con mi abuelo, sino que con la viuda y con los hijos. Porque usted entenderá que mi abuelo no tenía una gran pensión, y habían dos niños más, y mi abuelo los ayudaba. O sea, perdón, mi papá los ayudaba. Y mi abuelo, en agradecimiento a mi papá, le quiso ceder su propiedad. Y mi papá le dijo... ¿Eso está hablando cuando él murió? No, le dijo, mi papá, yo te la compro. No tengo idea en cuánto, nosotros no teníamos idea de que mi papá... Pero te estás contradiciendo. No teníamos idea de que mi papá había hecho ese... Que mi papá era dueño, porque mi papá nunca se jactaba de lo que tenía. ¿No tiene por casualidad el contrato de compraventa que hace su papá con su abuelo? No, el problema es que nosotros empezamos a hacer un juicio de precario. Entonces tuvimos que entregar toda la documentación. Yo pensé que mi mamá había entregado, como nos llamaron, como había sido yo demandada. Yo me confié que mi mamá tenía la... ¿Por qué usted demandada? Él me demandó a mí, ¿por qué? ¿De qué? Para venir al... Ah, acá, claro. Entonces yo no... Yo me confié que estaba el título de propiedad, pero mi mamá me dice que lo pasó sin fotocopia y todo para que se empezaran a hacer los trámites de... Yo lo único que tengo acá es el... El informe de posición efectiva. A ver, traigo. Donde salimos todos los hijos de mi papá, pero ahí nos salen sí las propiedades. Don Víctor. Amable. Amable. Marina Espinosa. Marina Espinosa es mi papá. Él es su papá. Él es mi papá. Esta es la posición efectiva de su papá. Exactamente. No, eso bueno. ¿Cuánto tiempo antes de fallecer su padre habría hecho este contrato? ¿Con mi hermano? Yo no tenía la menor idea si yo... Yo hasta el día de hoy quería... Antes de que supiera de que hizo esa venta farsa con... Con mi hermano... Es que si no tiene... Mire, vamos a ir aclarando puntos para ir esclareciendo esta discusión. Si usted no sabe cuándo se hizo la venta, ni sabía que se había hecho la venta, tampoco puede saber si esa venta fue, como la llama usted, una venta falsa. Es una venta, una compra-venta que está inscrita y que según la posición efectiva, efectivamente le transfiere o es válida para transferirle el derecho a este hermano. Y hay un punto que a mí me parece súper importante aclararlo porque es un mito popular. Cuando una persona tiene un bien, usted por ejemplo tuviera un bien, o la señora o el caballero tuviera un bien, una casa, un terreno, lo que sea, mientras ustedes estén vivos, los hijos de ustedes no tienen ningún derecho sobre ese bien, ninguno. Los hijos tienen lo que se llaman derechos, meras expectativas de quizás, tal vez, llegar a heredar ese bien, pero no es un derecho, es una idea que puede concretarse como puede que no se concrete. Y mientras ustedes estén vivos, pueden desprenderse de ese bien, venderlo, regalarlo, donarlo, pueden hacer lo que quieran sin autorización de nadie. No necesitan la autorización de los hijos, no necesitan que el hijo preste su voluntad, ni nada, nada, el hijo no tiene ni siquiera que enterarse. Yo puedo disponer de mis bienes como yo quiera, siendo mayor de edad y no teniendo ninguna incapacidad o, contrariamente, teniendo plena capacidad ante la ley. ¿Puedo venderle a un hijo? Era su pregunta. Por supuesto que puedo venderle a un hijo emancipado, o sea, un hijo que produzca su propio y que no dependa del padre, un hijo que esté independiente económicamente de sus padres, eso es un hijo emancipado. Si este caballero era mayor de edad hace rato, por lo que entiendo, bastante adulto, hijo del caballero, perfectamente se puede realizar un contrato de compraventa entre el padre y el hijo. Si esto sucedió mientras su padre estaba vivo, en pleno uso de sus facultades mentales, esto es perfectamente válido ante la ley, perfectamente válido. Y uno podría reclamar quizás que se revisara si el caballero estaba en uso de sus facultades mentales, si no había una declaración de incapacidad, siempre y cuando uno se encuentra dentro del plazo que la ley otorga para poder revisar un contrato de compraventa. Y el plazo máximo para poder revisar un contrato es 10 años desde la fecha de la aceleración del contrato. Aquí han pasado más de 20 años. Sí. Es porque todo se hizo bajo cuerda, bajo secreto. Es que no tenían que decirle, eso es lo que quiero que entiendan. Su papá no tenía ninguna obligación de conversarlo con usted, ni de pedirle autorización, ni avisarle a los otros hijos. Él era dueño de un terreno y como dueño podía hacer con ese terreno lo que quisiera. ¿Puedo acotar algo? Dígame. Yo acá en realidad vengo más que nada para aclararse estas situaciones y aclarar cosas que de parte de mi tío me parecen de una bajeza, porque mi papá toda la vida, toda la vida ayudó. Usted escuchó que mi abuelo tuvo muchos hijos, los reconoció a todos, pero de ninguno se hizo cargo, de ninguno. Entonces mi papá se hizo cargo de los dos más desvalidos, que era el tío Samuel, que incluso vivió en nuestra casa, y del tío Armando. Tío Armando tuvo muchos hijos, yo sé que tuvo como cinco. Y mi papá todos los años iba a dejarle mercadería, le mandaba regalos para Navidad a los niños. Fue un hombre muy preocupado. Cuando se hizo la venta de mi papá, nosotros no tuvimos idea cuando se hizo. Después falleció mi papá. Tampoco sabíamos que mi papá era dueño de la propiedad. Sucede que un comentario que hizo mi papá, porque nosotros justo nos acostábamos acordando del tío Samuel, porque mi papá dijo que se fue a Argentina y no sé nada más de él, estaba muy preocupado de él. Y me dijo, oye, el Armando va a venir aquí a Santiago, así que yo lo voy a autorizar para que, porque la viuda estaba viviendo, la viuda del abuelo está viviendo todavía con los hijos, no sé si los hijos viven, pero la viuda sigue viviendo ahí. En la casa. En la casa que está en conflicto. Sí, en el otro hermano de mi papá. Entonces mi papá dijo, lo voy a dejar a vivir ahí para que pueda trabajar, porque él es un maestro tapicero y es muy buen maestro, muy buen maestro. ¿Don Víctor? Sí, sí, porque mi papá incluso le buscaba pega a los amigos, los vecinos, y el tío iba, trabajaba, iba a almorzar a la casa de nosotros, etcétera, etcétera. Mentira, mentira. El asunto, el asunto es que el tío quedó viviendo, mi papá jamás lo molestó, jamás, ¿Por qué se iba a molestar de que yo viviera en mi propia casa? Entonces mi tío, mi tío. No era suya, caballero. No, no era mía, pero... Todo esto él ya sabía que mi papá era dueño de la propiedad. ¿Estás lamentando de que...? Él ya lo sabía, porque por algo mi papá lo autorizó a vivir ahí. No, no sabía. El asunto es que después ellos, como pasó mucho tiempo y mi papá nunca se preocupó, mi papá trabajaba bien, etcétera, etcétera, ellos dividieron la propiedad donde él dividió una parte y la otra parte, al fondo, es la casa que mi abuelo tenía y donde vive la viuda. Y mi tío empezó a hacer piezas y las empezó a arrendar. ¿Pero le daba plata a tu padre? Mentira, nunca. Sí. Es más, le voy a contar una historia. Mi papá se le declaró, entre noviembre y diciembre, mi papá cayó enfermo y le detectaron un tumor maligno. ¿Noviembre y diciembre de qué año? Del 2011. Mi papá estuvo muy mal. Nunca le dijimos a mi papá que estaba desahuciado porque lo desahuciaron y máximo cinco meses más yo, mi papá, podía llegar. Entonces nosotros ya sabíamos que el tío tenía, a esa altura ya habían pasado como 15 años de la muerte del abuelo. Papá, le dijimos nosotros, el tío Armando tiene piezas ahí porque todo esto un oncólogo nos dijo que él podía darle mejor calidad de vida si se hacía un tratamiento de oncología de quimio. Y nos salía una millonada, igual que la estadía de él, de mi papá en la clínica. O sea, estamos muy endeudados y eso se hizo cargo una pura hermana nuestra de toda esa deuda. El asunto es que nosotros le dijimos, papá, ¿por qué no vamos? Mi papá no sabía que estaba, él quería vivir, entonces dijo, ya, en mi salvación está quimio. Papá, ¿por qué no le decimos al tío que te ceda algunas piezas que él tiene para poder ir paliando y nosotros pedir un préstamo y todo el asunto? Entonces mi papá me dijo, Armando no me va a ayudar, dijo. Y nosotros, ¿pero cómo, papá, si tú le he ayudado toda la vida? Me dijo, no, me dijo, lo que ustedes no saben es que yo fui hace mucho tiempo a la casa, porque mi papá después que jubiló, la situación obviamente, usted sabe, lo que ganaba la jubilación cambió bastante. Y mi papá me dijo, le fui a pedir 40 mil pesos prestados, dijo, y me echó de la propiedad tratándome de ladrón. Mi papá jamás lo molestó, jamás, nunca, nunca, nunca. ¿Por qué se iba a molestar de que yo viviera en mi propia casa? Entonces mi tío, mi tío. ¿No era suya, caballero? No, no era mía, pero... A todo esto él ya sabía que mi papá era dueño de la propiedad. Pero él ya está inventando de que... Él ya lo sabía, porque por algo mi papá lo autorizó a vivir ahí. No, nunca lo autorizó. El asunto es que después ellos, como pasó mucho tiempo y mi papá nunca se preocupó, mi papá trabajaba bien, etcétera, etcétera, ellos dividieron la propiedad donde él dividió una parte y la otra parte, al fondo, es la casa que mi abuelo tenía y donde vive la viuda. Y mi tío empezó a hacer piezas y las empezó a arrendar. ¿Pero le daba plata a tu padre? Mentira, nunca. Sí. Es más, le voy a contar una historia. Noviembre, mi papá cayó enfermo y le detectaron un tumor maligno. Noviembre, diciembre de qué año? Del 2011. Mi papá estuvo muy mal. Nunca le dijimos a mi papá que estaba desahuciado, porque lo desahuciaron y máximo cinco meses en mayo mi papá podía llegar. Entonces nosotros ya sabíamos que el tío tenía, a esa altura ya habían pasado como 15 años de la muerte del abuelo. Papá, le dijimos nosotros, el tío Armando tiene piezas ahí, porque a todo esto uno oncólogo nos dijo que él podía darle mejor calidad de vida si se hacía un tratamiento de oncología, de quimio. Y nos salía una millonada, igual que la estadía de él, de mi papá en la clínica. O sea, estamos muy endeudados y eso se hizo cargo de una pura hermana nuestra de toda esa deuda. El asunto es que nosotros le dijimos, papá, ¿por qué no vamos? Mi papá no sabía que estaba, él quería vivir. Entonces dijo, ya, mi salvación está quimio. Papá, ¿por qué no le decimos al tío que te ceda algunas piezas que él tiene para poder ir paliando y nosotros pedir un préstamo y todo el asunto? Entonces mi papá me dijo, Armando no me va a ayudar, dijo. Y nosotros, ¿pero cómo papá si te lo he ayudado toda la vida? Ella me dijo, no, me dijo, lo que ustedes no saben es que yo fui hace mucho tiempo a la casa, porque mi papá después que jubiló, la situación obviamente, usted sabe, lo que ganaba la jubilación, cambiaba bastante. Es mentira, es mentira. Todo eso es mentira. Y mi papá me dijo, le fui a pedir 40 mil pesos prestados, dijo, y me echó de la propiedad tratándome de ladrón. ¡Oh! Entonces nosotros quedamos impactados. Mi papá dijo, no, dijo, no vayan a hablar nada con él y esta propiedad se vende para que podamos paliar los gastos. Nosotros en diciembre fuimos, tratamos de ubicar al tío todas estas veces para avisarle que la propiedad se vende y nos encontrábamos con todos los arrendatarios. ¿Cuántos arrendatarios eran? Y sucede, nos los conté porque nosotros no entrábamos, nos quedábamos afuera. ¿Sabe que don Armando no está acá? Anda en Mendoza. Después íbamos, no, es que don Armando está viajando, no sé si está en Chiloé o está en Mendoza. Pero esta es la pieza de él, eso fue hace seis años atrás. Era una pieza de, como de dos pisos. La cuestión es que no lo podíamos ubicar, pero sí le dejamos a él el recaudo. Él nunca nos llamó. Incluso cuando falleció mi papá, eso fue antes de que mi papá falleciera, fue como en diciembre. Cuando mi papá falleció, a todo esto, la quimio y todo lo que nos dudamos no sirvió de nada porque mi papá a los cinco meses falleció igual. Él fue al cementerio porque ni siquiera lo fue a ver, ni siquiera, así como cuidó según él a mi abuelo hasta el último momento. ¿Cómo que no lo fue a ver al cementerio? No, estoy hablando mientras estuvo enfermo. Cuando fue, fue al entierro. Al entierro. Pero yo no lo vi, no lo vi a ninguna de mis hermanas. Mi mamá nos comentó que él se acercó al lado de ella. Entonces nosotros le dijimos, pero mamá. Pero si te dejó una tarjeta. Entonces mamá, yo le digo, mamá, ¿pero qué te dijo? Te dejó una tarjeta. Entonces mi mamá me dijo que le había dicho, oye, mira, aquí está mi teléfono y tenemos que hablar del terreno. Y se fue. Eso fue todo lo que hizo. Mi padre tiene sus tarjetas de tapicero que le pasó a los clientes y le entregó tarjetas. O sea, ni siquiera fue capaz. O sea, ni siquiera fue capaz de decirle, pucha, lo siento tanto, mi mamá ha sentido pésame. Nada. O sea, su interés es único y exclusivo monetario. ¿Por qué? Porque después nosotros empezamos, usted entenderá que como quedó la deuda, empezaron a haber problemas porque no todos podíamos pagar la deuda que había en ese tiempo. Habíamos muchas con problemas económicos. Entonces nosotros seguimos con el asunto de vender pronto la propiedad para así poder pagarle a la hermana que se hizo cargo de todo eso. Y sucede que cuando íbamos a ubicarlo, él nunca estaba. O sea, fuimos muchas veces, nunca estaba. Y después vimos la posibilidad de que un corredor de propiedades diera la posibilidad de venta a una inmobiliaria, cosa que pudiera vender con todas las personas que había, porque todo esto nosotros no sabíamos cuánta gente era la que vivía ahí. Ese corredor de propiedades llegó a la casa y ahí mi papá se enteró de que estaba en venta. Llegó a la casa. Y que el sitio fue comprado por 200 mil pesos ahí. O sea, el corredor le dio esa información. Sí, el corredor le dio la información. Vamos al punto, porque usted dice, el sitio fue comprado por 200 mil pesos, lo han dicho varias veces. Sí, pero eso ocurrió como en los años 80. O sea, si tenemos claro ese punto. Si traemos ese dinero a la fecha actual, seguramente es un valor bastante más acorde, me imagino, a lo que vale hoy la casa. Sí, pero lo que... Y lo otro, ella ha dicho varias veces que trató de conversar con usted, pero no para darle derechos a la casa, porque derechos a la casa de verdad no tienen. Lo que ella estaba tratando de decir, o tratando de hacer, era avisarle que iba a poner en venta la propiedad y que por lo tanto iba a producirse el desalojo en forma inminente, en cualquier minuto. Según la versión de ella, nunca lo ubicó, nunca lo encontró. Pero lo que acá, yo insisto, que lo que acá lo que está ensuciando o impidiendo el conflicto, impidiendo la resolución del conflicto entre ustedes, es que ustedes entienden que la casa al ser del papá tiene que ser de los hijos. Eso no es así. No, si ya lo tenemos claro. Eso no es así. El papá vendió esta propiedad hace muchísimos años, muchísimos años. El caballero ya tiene 20 años fallecido, la debe haber vendido ahora unos 30 años atrás. Entonces, no hay nada que hacer. No sé si tenemos claro eso. Lo que pasa es que mi papá está mal porque tiene que abandonar la casa. Va a tener que hacerlo. Nadie está diciendo que se vaya en dos días o en dos horas. Eso no va a pasar ni aquí ni en un tribunal. Pero lo que sí va a pasar es que se va a tener que ir a esa casa. Sí, lo sabemos, lo sabemos. ¿Cuál es el plazo para ustedes prudente para poder entregar la propiedad? Puede ser un año y medio. No, eso no es un plazo prudente, pues, señor. Un plazo prudente es un plazo menor al que el tribunal va a resolver. Si esto ya tiene un juicio precario, pero en un par de meses, con suerte, va a tener la orden de desalojo. ¿Puedo acotar algo? Lo que pasa es que mi tío, cuando nosotros le avisamos que se iba a vender la propiedad, obviamente nosotros se lo avisamos a los arrendatarios porque nunca estaba. Bueno, da lo mismo. Ya como sea, esta propiedad efectivamente es de los herederos de don Víctor Amable, que es el padre de la señorita, hermano suyo. Hace ya muchísimos años, más de 20 años, casi 30 años. Eso está inamovible. Hoy día los dueños de esa propiedad son los herederos de don Víctor, su hermano. Y esos herederos quieren que se les entregue la propiedad. Además que mi tío sabía desde el momento que enfermó a mi papá que esa propiedad se iba a vender. Necesito que usted me dé un plazo razonable. Lo más largo posible porque tengo herramientas. ¿Cuánto es eso? ¿Usted está dispuesta a darle un plazo al caballero? Él no tiene herramientas, allá no tiene nada porque ni siquiera vive. Está dispuesta a darle un plazo al caballero. Nosotros, nosotros, yo en realidad, yo no veo imágenes del taller que tiene ahí. Mi fuente de trabajo es aquí. Revisemos esas imágenes de ese taller y necesito que se pongan de acuerdo en el plazo. Ya no, creo que ya hemos hablado suficiente de todos los detalles, de por qué sí, de por qué no, de cómo fue, cómo se hizo. Ya fue. Ese es mi taller. Sí. Ahora tengo trabajo para unos tres meses con todos los sillones que tengo ahí. y mi trabajo está aquí, aquí en Santiago. Entonces, de repente, yo voy allá a Chiloé, voy por una... Yo tuve una operación. Así que tengo que ir a control. Esas dos piezas, esas eran una sola. Una sola. Se suponía que el tío vivía ahí. Sí. Pero sucede que nosotros cuando fuimos, porque cuando ya supimos que el juicio se venía, nosotros fuimos a avisar y sucede que mi tío tiene arrendado todo eso. ¿En qué está el juicio de precario? Vamos a ir a la... ¿cómo se dice? Al comparendo. Ya, audiencia de conciliación y prueba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él no vive ahí porque la que supuestamente era... Eso no va a cambiar en nada las cosas. En nada. Ya fue. Ya tenemos claro que la casa es de ustedes. Tenemos claro que hay un juicio de precario interpuesto. Ahora... Que está en una primera etapa y que en seis meses, ocho meses, le van a dar una orden de desalojo como máximo. Ya, perfecto. Yo me conformaría con eso. ¿Seis meses? Sí, sí, sí. Para que sea antes que lo saque el tribunal. Ahora, una consulta. Ya, estamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 30 de marzo entrega las llaves de la propiedad. Desocupada, sin ninguna retrataria. Sí, la idea es que no se vaya así de un rato para otro. Eso no va a pasar ni aquí en el tribunal, se lo expliqué. Eso se lo voy a agradecer. Hay un procedimiento que seguir y seis meses a mí me parece un tiempo prudente. Disculpe, una consulta. Desde que sale la sentencia del juicio, ¿cuánto tiempo uno tiene para actuar con el asunto del desalojo? Es lo que acabo de explicar. Pero si es que yo no voy a... ¿Son seis meses justo? Más o menos, depende de la carga de trabajo que tenga el tribunal, depende de cómo se ejecute el oficio a la fuerza pública. Pero después de la sentencia, ¿cuánto tiempo tiene? Es lo que le estoy diciendo. ¿Son seis meses? No, los tribunales tienen su propio ritmo de acuerdo a la carga de trabajo y el juicio en particular tiene su propio ritmo de acuerdo a la dificultad del juicio. Para que se entienda, si yo notifico y no encuentro a la persona y tengo que después notificar por el 44 y van los carabineros a notificarle y no quiere irse y después tengo que oficiar a carabineros para que produzcan el desalojo, van pasando más meses que si el caballero de la primera se va. Entonces, ningún abogado serio puede decir este juicio va a demorar tres horas, veinticinco minutos y dos segundos. No, eso no es real, porque está sujeto a distintas variables. A distintas variables. Después de que el juicio termina y se inicie el cumplimiento incidental, que es decir, el desalojo del caballero, va a depender de qué tan tempranamente se mande el oficio a carabinero, de si a la primera diligencia el caballero se va o no se va, si hay que hacer una segunda diligencia, si es que no le toca un feriado entre medio y se alarga más, si es que no le toca este periodo festivo y tiene mayor dificultad, nadie puede decirle, señora, con esa actitud. Pero puede ser más de seis meses. El caballero, seis meses de plazo para que se vaya a la propiedad es lo que hemos acordado acá. Es lo que el caballero propone, es lo que me parece razonable y es un periodo menor a lo que usted debiera obtener una sentencia en tribunales y además con menor costo. ¿Puede seguir adelante con el juicio? Sí. Por supuesto. Pero el plazo de seis meses el caballero se compromete, dijimos 30 de mayo, Sí, me da la fecha y listo, estoy afuera. No, era menos, marzo. Menos, en marzo era. Era marzo, esto está pasando listo. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Marzo. Me comprometo, yo tengo una buena fecha. Ya, considerando que estamos a principio de mes, entonces debe estar tirito. ¿Acepta? Mire, el problema acá, disculpe que sea tan latera, pero es que yo vengo acá porque él me demandó a mí. Yo no soy la que represento a los ocho herederos, porque ya le dije, nosotros... Ya, véanse con su historia. Caballero, aunque hagan lo que hagan, difícilmente van a obtener una orden de desalojo antes de ese periodo. Para que usted no pase tampoco por el mal rato, vaya a ser tranquilamente la fecha que se está comprometiendo, que es el 30 de marzo. Y así evita que el tribunal le pida un desalojo y tenga que pasar por esa situación que no es nada de bonita. Y con esto cerramos.